Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a un episodio de hoy de The Island Let's Tale. Vamos con Sean, donde lo dejemos. La huida. La huida. Creo que no va a ser tan fácil huir de la isla. Recordarán en el episodio anterior, el Sepor, Sepor, algo así, sí. ¿Cómo se llame? Vamos, el malo de la peli. Que... Que nos tenía un atlán, nos dijo que el general no había mentido sobre el bombardeo a la isla en la que estamos. Entonces, mintiéndonos, enfrentándonos a... A... A general. Entonces... ¿Por qué? ¡Apíjate, hombre! Ahí. Muy bien. Aquí no hay nada. Nada. Un aperitivo, una chocolatina. ¿Pero qué pasó? ¿Nena? ¿Qué te pasó? ¿La chispa o qué? Nada. Paddy ha estado llorando a nosotros toda la vez. Me gustó, por la no. Pensaba que pudiéramos confiérselo. Toma la chocolatina, anda. Agua. ¿También tenemos un plan de escape? Mmm... Entonces, Sepor, nos... Nos manda un helicóptero y tenemos que... Hacer una señal. Una señal. Si Serpo intenta mierda conmigo nuevamente, voy a mierda con él. Tenemos nuestras diferencias, lo entiendo. Pero estamos corriendo de tiempo. Uy. No entiendo. ¿No nos lloraron? No hace sentido. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! Tú vas a ganar aquí. Vamos con Jacqueline. ¿Quién más realmente cree a Serpo que está enviado una copa? Sí. Un copa... la... la copa que tienes tú... de nariz. Sí, tenemos un plan, cariño. Pero no te gusta. ¿Está deprimida? Lo siento, corazón, pero tenemos que irnos de aquí. ¿En qué tal? ¡Hala! ¡Hala! Vale, está completo. Vamos a cambiar. Ok. Sí, sí, no me des la vara, muchacha. Una cuchilla. 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 Encendemos los rollos. Espero que funciona. Una cuchilla. Una cuchilla. Lo que está en la pared está atraiendo a ellos! Necesitamos una distracción. Hay una escala en la plaza, un lugar para concertos, cosas así. Si los discos todavía funcionan, debería ser capaz de encargarlos. Y con suerte, el sonido va a tirar esas cosas de aquí. Ok, voy a ver si los discos todavía funcionan. Ok. 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 Ya está. Ok. Y ya está. Ok. 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 ¡Suscríbete! Tenemos un visitante Bienvenido Bueno, vale un poquito Gracias por tu teléfono Queda acá inquieto Está muy guapo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! The others need to step aside. Hey, what are you waiting for? I outrank you, officer, and I am ordering you to let those people on. Sorry, sir, I have my orders. First the of you. And then the rest of you. Cut the crap. You take these people right now or you get none of us. I told you this would happen. I'm getting on. Sir, take one more step and I have no choice but to open fire. Why are you doing this? Drop your weapon. Lower your weapon, now. Get off the ladder, sir. Don't you threaten us. You will answer for your action, soldier. Blame, now, or we shoot you down. Put it down or you die. This is my last warning, sir. I have my orders. Hold on. We're here on. Right in this shack. Quick, move. Here they are. Don't let them get behind you. Kill them. ¡Suscríbete! ¡Están llegando! ¡Nos necesito ayuda! ¡Suscríbete a estos mumbos! Yeah, we can use this fence. 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 Yeah. Yeah, we can use this fence. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Incoming! ¡Here they come! ¡They're coming! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero saber lo que haré. He hecho tantos errores. Bien. Bien. Me parece que me hicimos en este momento. Cuando teníamos bien fuera. Me parece muy mal. Todo el mundo quiere salvar las imunas. Pero ¿qué es el resto de nosotros? ¿No mi vida también tiene importancia? Al menos el colonel quería tomar todos nosotros. Tal vez no hubiera... Ya tenemos una. Una. Cuchillo que se... Quitamos esta. Motocielo. Porque esta corta también la desquitamos. Vale. Allá también la quitamos. Pistola también la quitamos de en medio. Vale. Voy a pagar por esto. En un momento... Es una operación. Parece que va a estar en mi... ¿Có? Un momento... Tó. Un momento... Todaña... Síndio... Estaba sufrido. ¡No! Bueno, lo dejamos aquí Quiero alargar esto mucho, así que vamos a mejorar las nuevas armas. Vamos a crear. Bueno, nos despedimos aquí, en este punto de control. Nuestro amigo se ha ido, porque sabía que me iba a ir, así que... Tenemos que ir al helicóptero, que se esté guiado en una zona. Pues nada, os dejo aquí. Y nada, hasta la próxima. Chao, adiós. Gracias. 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 Gracias.